Resumen de noticias. No suspenderán trabajos, seguirá en marcha la línea roja y verde. La pausa de 30 días es para la línea amarilla. Pedirán que la reunión sea en Cochabamba. Cívicos de la yacta ponderán la decisión de Camacho sobre su candidatura. Pide acudir a centros de salud. La gobernadora cuestiona que pacientes acudan al Hospital Viedma y generar colapsos. Necesitan más ambulancias. El oncológico infantil requiere para el traslado de niños de zonas alejadas. Pasan clases en condiciones precarias. Estudiantes del Colegio Oscar Rojas tienen aulas construidas con calaminas. Aparecen más víctimas del taxista. El hombre aprovechaba el estado de debilidad de sus pasajeros para robar sus pertenencias. Vigilia en el Consejo Municipal. Comerciantes de venta de sitios exigen que el recorrido del Corzo vuelva al Prado y la Ramón Rivero. Campaña de prevención de la FELC. Buscan reducir hechos delictivos durante la fiesta de carnaval.